¿Has escuchado que a las personas con discapacidad les dicen de todo? Minus válidos, enfermitos, discapacitados, inválidos, sordo mudo, cieguito, retrasado, mudito, chuncho, retardado, pobrecito. No podemos continuar así. La manera correcta es, personas con discapacidad. Recuérdalo, todos tenemos nombre y apellido, pregunta y úsalos. Todos somos personas con o sin discapacidad. No discriminemos, no ofendamos más. Utilicemos las palabras adecuadas por el respeto e igualdad hacia las personas con discapacidad.